Cuéntanos cuál fue el primer partido que fuiste a ver al estadio junto a tu padre. Bueno, el partido en realidad que más recuerdo fue el de Estudiantes de la Plata contra Alianza Lima en Matute, que ganó Alianza 4-1. Creo que fue uno de los partidos más bonitos que tuve la experiencia de ir con mi papá. Hicimos todo, por si es un drama o una jugada, porque entramos por Sur y terminamos estando en Occidente alentando a Alianza. Entonces ese partido en realidad me acuerdo que fuimos con mi papá y regresamos a mi casa y cuando mi mamá nos escucha, mi mamá nos escucha y le dice, ¿qué les ha pasado a ustedes? Que no tienen voz si era de tanto gritar los goles y la emoción. Creo que abrazos, gritos, saltos con mi papá que nos habíamos quedado hasta fónicos de tanta alegría ese día, bueno, en el estadio. ¿Cómo pasaste de Sur a Occidente, Francisco? Lo que pasa es que yo estaba en Menores en ese entonces en Alianza y mi papá conocía a gente en realidad del club, o sea, porque se ha hecho amigos de algunos que, por ejemplo, no sé, eran los que cuidaban y todo ese tema. Entonces por ahí mi papá es una persona bien entreadora que todo lo que se propone siempre lo consigue. Entonces ahí hablando, un poco metiendo floro, como se dice, terminamos pasando de Sur a Occidente. Cuéntanos, Francisco, ¿y cuál es el recuerdo más feliz que tienes al lado de tu padre? El recuerdo que tengo más feliz al lado de mi padre creo que fue en el 2017. En realidad toda la vida, toda la vida siempre he tenido recuerdos muy felices con él, pero creo que el más especial creo que ha sido en el 2017 cuando salimos campeones con Alianza. Me acuerdo que terminó el partido, bueno, yo estaba en la cancha primero llorando y lo primero que fue cuando vi a mi papá, después de que terminó el partido y entró en el campo, fui corriendo hacia él como si fuese un niño de cinco años, a la misma edad, abrazarlo, saltar encima de él y llorar la alegría porque, bueno, el triunfo no era mío, sino también de repente me recuerda a él de tantas cosas que hemos vivido, de que él fue la primera persona que me regaló una pelota, la primera persona que me llevó a un estadio, que me inscribió en una academia, que me llevó a Alianza Lima. Entonces la verdad que son muchos recuerdos bonitos que siempre voy a tener con mi papá, ¿no? Y en este día de padre, Francisco, ¿qué le quisiera decir a tu padre? Que lo hago mucho, que en realidad es una bendición decirlo así, tenerlo a él como papá, que lo quiero mucho en realidad y bueno, nada, que en realidad agradecerle por todas las cosas que hace por mí en realidad. Es lindo, ¿no? Tener un padre que te haya acompañado en los momentos más felices, ¿no? De tu carrera, una suerte de tenerlo al lado. Sí, sí, una suerte de tener de repente un padre como el que, como te digo, él me ha enseñado que todo lo que uno se propone en la vida, uno lo consigue. Entonces yo creo que, bueno, esa es la idea, ¿no? Proponerse todo siempre y tratar de forzarse al máximo hasta lograr conseguirlo. Eso es lo que él me ha enseñado siempre en toda la vida. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Gracias por contarnos, por abrirte, ¿no? Y decirnos todo lo que sientes por tu padre y la dicha después de tenerlo al lado y me imagino que también ha sido un sostén en los momentos cuando no ha habido momentos complicados. Sí, 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 como te digo, sí, en realidad sí. Mi padre, como te digo, en lo que es el tema de mi carrera futbolística siempre ha estado atrás mía. Entonces, bueno, en realidad le estoy muy agradecido porque creo que si no fuese por él, en realidad no estuviese en donde estoy ahora, ¿no? Y todo lo que lo he logrado. Bueno, Francisco, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos. Feliz día de paro. Gracias, mi hermano, gracias. Igual un fuerte abrazo a todos ustedes y bueno, que sigan los éxitos.